Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a los últimos días del año Hagamos locura Procede a... Procede a ir al cine Siempre hay demasiado ruido en este centro comercial Pero miren este nivel de contrabando Cotufas de otro cine Popcorn de KFC Girls Junior ¿Será que entra la funda entera? ¡Sí entra! ¡Qué belleza este bolso! Nos vamos al cine En chiquicorto ¡Buenas! Han pasado un par de horas desde lo último que les lo guié Vimos Pato ¡Qué buena película! Se nos ocurrió hacer una noche de juegos para cerrar el año con broche de oro Y vamos a comprar unos regalitos para dar en los juegos que hagamos Este, sin lugar a dudas, es mi paraíso Las cosas de Kuromi también son demasiado lindas Y me encanta Cinnamon Roll Me encantaría aún más si fuese rosada Pero entiendo que la rosada es My Melody Pero saben que no me mata My Melody Me gusta más la carita de Cinnamon Roll El azul también me gusta bastante Pero ustedes saben que soy más team rosado Ya yo estoy viendo para mí y realmente estamos buscando regalos para ver Miren esta ternura ¡Qué lindo! De hecho aquí vi un monedero demasiado lindo Me encantó Miren, ahí tiene el cierre Este es cool Miren, y en la tiendita tienen una de estas máquinas Y Hannah quiere intentar a ver si saca uno de los peluches ¡Un dólar! Vamos a ver Con fe, con fe, con fe Alguno de esos dos creo ya Oh my God, tengo miedo Pero amor ¿Dónde te quedó el tiempo? Pero ese está feo, o sea, no me gusta ¿Este está lindo? ¿O ese? Ya toca Intentarlo Siento que va a subir y lo va a abrir y lo va a botar Porque así son, son tramposos Mira eso O sea, lo importante es intentarlo Me divertí la verdad Ese stand de flores es demasiado bello Yo no sé quién sea el dueño Pero de verdad que demasiado inteligente Porque el stand está hecho precioso Me dan ganas de comprar flores ahí Ahora estamos en Miniso Que también hay un montón de cosas de Hello Kitty Estos son personajes de Sanrio Y te sale uno random Pochaco está demasiado tierno Este es Pochaco por si acaso ¡So cute! Pero ya no tengo espacio para poner más cositas así Como regalo sería chévere Y llegó Barbie Land Dios mío, qué cantidad de cosas Y esto para tenis Qué épico La bandana también, qué linda Miren Es Hannah Idénticos Es Hannah dando clases de tenis Ok, tengo que retirar todo lo dicho de My Melody Porque miren esta ternura Qué fastidio cuando encuentro algo así de lindo Y no logro justificar la compra Tipo, ¿para qué utilizaría esta tacita? Eso no me permite comprarla Se le cuesta 4 dólares Ay, ¿será que me lo llevo? No, pero es que qué le voy a poner ahí No me gusta tener cosas inútiles Ni siquiera tengo espacio Amor, necesito un uso Es que está demasiado lindo El agua para Cleo Ay, se verían tan lindas O sea, sí podría ser Pero tendría que llevar dos Y uno para mí Update No lo voy a llevar No es necesario No tiene uso Yo apoyo a veces comprar cosas bonitas Que no tienen uso Pero el problema es que ya tengo ya muchas cosas así Y de verdad no hay más espacio Miren, así va nuestra cesta Es terrible que las dos preparan Esto para hacer heladitos Como en mi infancia Que los amaba Esto para hacer pancakes Y lo demás Sí es para los regalos Miren este gancheta tan increíble Que conseguí Me parece un muy buen premio Buenas De vuelta a mi casita Ay, qué rico ducharse Después de un largo día Que sentías que estabas así Toda sudada y pegostosa Y ponerme un splash Que huele a vainilla Me siento demasiado fresca Ando aquí con mi arbolito prendido Mi pantalón navideño Hice con Hannah Galletitas con chispas de chocolate Y las pusimos en el platito De cookies for Santa Yo todavía no suelto la navidad Estoy aferrada No la quiero dejar ir Siento que tuve una muy buena navidad Solo uno, dos días me quise Pero de resto, excelente Como les mencioné Vimos la película Patos Y la verdad es que al inicio Pensé que no me iba a gustar Pero después de cierto punto Al inicio O sea, no había pasado mucho Se puso demasiado buena Y me encantó La disfruté bastante Hannah se rió Como no tienen idea Y yo creo que me reí demasiado Por escucharlo a él reírse Es que estaba meado de la risa Y a mí me daba risa eso No, pero es que si tuvo Sus buenos momentos la película O sea, esto no es spoiler Pero básicamente trata Sobre cómo salir De tu zona de confort Es lo mejor que puedes hacer Y yo siento que soy una persona Que le encanta La pasión a su zona de confort Coño Yo siempre digo que yo soy Un gato de casa Para que toque salir Para que toque socializar Para que todo Me da ansiedad Me da estrés Pero a veces Esas cosas son necesarias Muchas veces no Sigo creyendo que hay situaciones En las que no hace falta Ponerte a ti mismo O ir a sitios A los que no quieres ir Simplemente por complacer a la gente Lo que sea No me parece Pero de ahí Siento que hay situaciones Y experiencias Que sí vale la pena vivirlas Porque si no Luego estás todo viejo ¿Y qué vas a recordar? Cómo pasaste toda tu vida Dentro de tu casa Viendo películas Que es excelente Es demasiado divertido Me encanta Mi mejor plan Pero también hay que Vivir otras cosas Aparte yo algún día Quiero escribir un libro Y si no vivo nada Después de qué voy a escribir Llegó un gato Llegó con postre A ver Quedaron de la Mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están en agua Y le di vuelta Estando en agua ¿Qué sucedió? No entiendo Pero está en agua ¿Les diste vuelta? ¿Les diste vuelta A la galleta? Ajá No tenías que darle vuelta Así Te dije Rotas La bandeja O sea Yo creo que la gente Puede creer Que esto Está con script Que es a propósito Para vivir estos momentos juntos Pero no Créanme Que es otra relación Siempre ¿Y tú me dijiste Darle la vuelta? A ver Yo no soy experta en postre Pero si alguien Dice darle la vuelta No Yo te dije Escúchame Yo te dije Después de 8 minutos Tienes que darle la vuelta A las galletas Y dije Coño Eso se puede malinterpretar Tienes que rotar la bandeja Te juro Por mi mamá Que te lo dije Porque pensé Se va a confundir ¿Hablaste con tu mamá Porque conmigo no hablaste eso? Pero que picado No puedes aceptar Que cometiste un error No porque no me dijiste bien Si te dije bien Te lo prometo Te lo juro No seas rata Y acéptalo Preguntados Cómpralos en sus casas Ay compramos preguntados Hanna me rogó Para que lo compráramos juntos Y acepté Porque la verdad Es que sí se ve chévere Yo me había preguntados La aplicación Pero ahora vamos a ver Qué tal Esto Es un muy buen juego O sea que tú lo dije a la primera No es que me demore Tres veces en decirlo Las galletas Más humildes Que he cosechado O sea creo que podemos Apreciar un poquito La diferencia Tienen más ricas las mías Expectativa Realidad Entonces no tienes que aceptar Que lo dije Pero tienes que aceptar Que probablemente lo dije Es que Quieres que me disculpes Tú solo quieres No que te disculpes Pero que aceptes Quieres que aceptes Algo que Te estás inventando Puedo decir que Traste de inventarlo Y te puedo decir que no No eso es lo que me da Eso es lo que me disgusta Que parece que es como Si estuviese mintiendo Y qué razón tendría para mentir Una cosa es que no me hayas escuchado Y otra cosa Es que digas que no lo dije No te estoy diciendo Que digas que lo dije Porque no lo sabes Pero estoy diciendo Que digas que puede Que lo haya dicho Me parece mal Que quieras que Que yo sea una mentirosa No Simplemente estoy diciendo Que no te escuche Eso es lo que está bien Eso es lo que quiero que digas Pero dijiste Que yo no lo había dicho Porque no te escuché Por cierto Hanna instaló el televisor Mientras que no vlogué Y también pintamos mi cuarto Que ahora se ve hermoso Porque antes estaba horrible Y el televisor Se ve demasiado épico La verdad es que Te mamaste El mejor regalo de la vida Estaba demasiado chévere He pasado las últimas noches Viendo películas Por fin Como siempre quise Así es Si quieren a sus novias Regálenle Ese es el estándar ahora Hasta el pie Lo serviste mal Se me cayó En el lavadero Es que El pie Se te cayó Él sería una caricatura De esas Así como Tom y Jerry Que eran solo soniditos Y yo pagaría Por ver eso Corte Buenos días Bienvenidos a un nuevo día En este lindo canal Oficialmente 30 de diciembre Ya se va a acabar el año Que locura Todos los años digo Que voy a hacer un vision board Y llega el fin de año Y no lo he hecho Es que yo soy muy indecisa Como que un día digo Ay total Si voy a hacer una vision board Y luego digo No, para qué, no lo voy a hacer Y hoy me desperté y dije Coño, quiero mi vision board Para los que no sepan Es hacer como un collage De las metas Que quieres lograr en el año Como para mantenerte enfocada Y manifestarlo Pueden creer que el cabello Ya me creció Desde la última vez Que me lo corté Que yo subí un tiktok Que más o menos Me lo habían dejado mucho Bueno, miren esto Ya está larvísimo Pero me lo voy a dejar Crecer aún más Y luego voy a ir Con mi estilista de confianza Para que me arregle Las capas que me dejaron Por supuesto que al despertarme Lo primero que hice Fue acomodar mi cama Porque me encanta Empezar el día Con una cama organizada Y esta mantita Yo no sé si les había dicho Pero es de las gatas Y ese es su spot O sea, se las pongo así Dobladito Porque tú dale un gato Un cuadrado O un rectángulo Y ahí se va a acostar Como pueden ver Tenemos estación de ducha Y acaba de llegar Otro gatito Que quiere su momento de atención Cariño, comprensión y ternura ¿Ustedes sabían Que ese video de cariño, comprensión y ternura Es ecuatoriano? O sea, los ecuatorianos saben Yo le pregunto a la gente venezolana O quizás de otro país Que también se hizo viral Yo quedé loca Fue como que dos mundos de mi vida colisionaron Sigue la Navidad Qué lindo el arbolito Mmm Hojas Huele a yaca Ese es el guiso Lo que le ponemos adentro a la yaca Ahí está toda la sazón Sazón, batería y reggaetón Ayer les mostré Que me compré esta cosita Es demasiado lindo Un sartén Que los pancakes van a quedar En forma de osito Estoy rogando que no suena farsa Y si funciona Vamos a ponerlo a prueba Aquí tengo mi mezcla para pancakes Decidí hacer normales Porque usualmente hago con Harina de avena Y esas cosas Solo claras de huevo Hoy lo hice con el huevo completo Con azúcar Con harina normal Huele rico Y utilizo una receta Que nunca he probado Incluso tiene vinagre de manzana Así que vamos a ver Si funciona esta receta Yo creo que es así Le haces la forma Y después la terminas En un sartén normal Oigan, está complicado esto Ah no, sí Con un tenedor Con fe, con fe, con fe Polvo de hadas Así es Con fe, confianza Y polvo de hadas 99% de fe 1% de probabilidad Uy Se como un poquito Está creepy Pero no está tan mal Ok, nos encontramos En el segundo intento Ya le quité las orejitas Al anterior osito Probé la masa Y está rica Le bajé bastante el fuego Porque se hace caliente Esto muy rápido Ahí estamos Se ve bien La parte más difícil Es voltear Porque tienes que encajarla Ok Esta quedó mejor Parece Winnie Pooh Resultado Al final sí funciona El sarténcito O sea, quedaron tiernas Hay otras que Por ejemplo Ya se me estaba acabando La mezcla Y solo quedó eso Pero nadie tiene que saber Tocinito Me iba a hacer un huevo frito Pero al final no me provocó Así que este es el desayuno del día Qué loco que antes Me hubiese sentado aquí Y ponía mi tablet Al lado para ver Y ahora tengo mi televisor Aquí al frente Para ver cómodamente Estoy viendo Masterchef Ecuador está muy bueno Pero qué increíble O sea, de verdad Que yo no supero este regalo Es que cómo se supera Que te regalen un televisor Y de verdad Que subestimé Lo bueno que es Yo siempre decía Como que no Con mi tablet Estoy bien No me haces falta Maricos Muy distinto En fin Ando muy feliz Siento que va a ser un buen día Buen provecho Bueno, ahora que ya desayuné Voy a maquillarme Y quiero aprovechar Para mostrarles unas cositas Que compré ayer en Gloss Empezando por toallitas maquillantes Que hace mucho tiempo Que no tenía Y a veces por lo menos Yo llego cansadísima De hacer un montón de cosas En el día Y solo quiero acostarme Me desmaquillo un poquito Y después cuando voy al baño A lavarme la cara Con el jabón Y toda la cosa Es más rápido Y he probado antes Las de Cala Y me parecen bastante buenas Pero estas de vitamina C Nunca Así que ojalá vayan bien Luego compré de nuevo Este delineador labial Porque me marcó el 2023 Lo compré hace un par de meses Y me enamoré O sea, les voy a mostrar Cómo está el mío De hecho lo tengo Aquí en la cartera Que cargaba ayer Y le tuve que mostrar A la chica Como que tú sabes De qué marca es Porque se le borró todo Y lo he utilizado tanto Que ya me queda poquito Me queda más o menos Esa cantidad Entonces ya era hora De uno nuevo Cuesta 9 dólares Y les voy a decir El tono Es 04 tiramisu Es como un cafecito rosado Igual ahorita que me maquilla Les muestro el final Cómo se ve Pero yo lo amo Porque yo de por sí Tengo los labios Un poco rosados Y esto es un tono Un chance más oscuro Entonces me lo pongo alrededor Y no sé Da un color muy bonito Luego les muestro Por otro lado Compré esto Que es para limpiar las brochas Justo y necesario Porque nunca las limpio Ahora tengo algo bonito Para limpiarlas Y por último Una esponja Que la estoy sintiendo Súper suave Ya la mojé Necesitaba demasiado Comprar una Porque miren la que estoy usando Yo compré un set de esponjas Hace años de Amazon Y esta es una de ellas Y yo antes pensaba Que eran buenísimas Que es súper loco Pero conforme he crecido He ido probando Más cosas de maquillaje Y vas aprendiendo Me di cuenta De que son demasiado duras O sea es difícil Difuminar por eso Incluso mojadas Esta es de la marca Satine Porque primero vi Que tenían la de Real Techniques La típica La que todo el mundo Bueno mucha gente usa Pero vi que costaba 15 dólares Y ya yo probaba esa esponja Y no siento que se justifique el precio He tenido otras esponjas mejores Que sé que cuestan menos Solo que ahorita no me acuerdo Porque me las han regalado Entonces vi esta Y dije vamos a darle la prueba 5 dólares está bien Así que después de mi make up Les digo Qué opino de esto Y del lápiz les muestro Ya me difuminó un poquito De base en la ojera Ahorita estoy con el corrector Pero me parece que difumina Bastante bien Me gustó la esponjita Y se siente suave Y cómoda en la piel Esto era como que Golpe Hay que dejarla ir Sirvieron por muchos años Porque yo creo que compré Ese kit Eran como 6 esponjas Creo que las compré Hace como 3 años Me quedaba esa Y creo que otra O esta era la última Cumplieron su ciclo Bueno listo mi make up Ahorita que estamos Hablando de maquillaje Rápidamente aprovecho Para decirles No se compren Este polvo de ELF Se los mostré en el video De que O sea probando maquillaje Y en ese video No lo pude probar Porque terminé probando Este que compré En las mismas fechas Este es de Beauty Bakery Y este sí me gusta mucho De hecho lo estoy utilizando ahorita Sí deja un poquito blanco Pero no tanto Y es bastante finito Queda ligero en la piel Y todo En cambio que este Me gustaba Porque era compacto Pero te deja blanco Demasiado blanco Y tiene flashback O sea te toman una foto Con flash Y eres Gasparín Así que si alguna vez Tienen la oportunidad De comprarlo Desaprovechenla Ahora sí El delineador Miren Ya me puse en la parte de abajo Y a mí me encanta Porque siento que se difumina Demasiado bien Al menos con mi color de labios Les digo lo de mi color de labios Porque no sé si en labios Que sean un poco más claritos Si se note demasiado La diferencia Y luego me quieran matar Les estoy avisando Y es súper cremoso Odio los... O sea yo antes No usaba delineadores labiales Para nada Porque los que tenía Eran como muy secos Y eso no me gustaba Miren ahí ya están delineados Y a veces Me hago unas rayitas Aquí así Como para que luego Agarre el color Y después agarren El gloss de su preferencia Yo amo este Que les he recomendado Mil veces De Summer Friday Si es un poquito caro Así que no es algo De vida o muerte Que les digo Tienen que comprarlo Sí o sí Hay muchos glosses Económicos buenos Pero si quieren invertir en él Yo uso el de vainilla Súper rico ¡Para! Así es como se ve el labial Me cayó un momento Para que lo aprecien Demasiado lindo Este ha sido Mi lip combo De todo el año Les prometo Ahora sí Voy a salir rapidito A una reunión que tengo Y de ahí regreso Y creo que vamos a armar Las hallacas Ya regresé a mi reunión Todo salió súper bien Y acá andamos en proceso Iniciando El proceso de las hallacas Vamos a hacer La primera Acherón Entonces Esto es paparazzi Primer paso Poner la masa Esto es hecho Con la misma harina Que se hace en las arepas Solo que la amarilla ¿No? O es que tú la pintas amarilla No, yo la pintas de amarillo Pero es la misma De las arepas La harina pan Harina pan blanca Y se le pone O noto Color o noto Pero aquí como ya lo preparan Que lo llaman ¿Cómo lo llaman aquí? Achote Achote ¿Y lo notas lo mismo Que el achote? Daniel dice que no Detrás de cámaras, chicos Daniel, ¿qué es el achote entonces? Pepas distintas Son pepas distintas Dice Daniel Bueno, entonces Continuamos con Vasita amarilla Hay que extenderla Como lo está haciendo aquí La señora madre Segundo paso Vamos a poner La carnita ¿Cómo que se llama guiso? El guiso La carnita O sea, no tiene carne Sí, pura carne El guiso es carne Y aliño ¿Qué son aliños? Cebolla Cebollín Ajo porro Tiene una mezcla de cosas O sea, fácil de hacer, chicos No es Aquí tenemos todos los toppings Y ahora cerramos Le damos vueltita Me da risa cuando la gente me dice Ustedes comen como un tamal, ¿no? En Navidad Y yo sí, a yaca Importante tener patitas de gato Como las de mi mamá Para envolver correctamente la yaca Eso es todo Zafiro está conversando con nosotros Arropado de la yaca Arropadita Ya, luego la ponemos acá Y lo que hay es que amarrar Ahí se ponen para la estación de amarrado Después de unos sonidos cuatro intentos Esta es la que mejor me ha salido Bella, hermosa, preciosa Y estoy aprendiendo a... ¿Cómo es que se llama esto? A doblar A doblarlas Tenemos aquí una línea de producción Mi mamá arma con la masa Y el guiso Después me la pasa ya Y yo le pongo todos los toppings Y la cierro ¿Topping? Y después... ¿No son toppings? Adorno Bueno, eso Misma vibra Y luego Sergio acá La termina de arropar Esto es como para darle más seguridad Y que no se desarme, ¿verdad? Sí Y Dan Brett es Mister Hilos Le da vuelta Taz, taz Rápida Flash So, so Carrerita Ahí se desarma Y aquí están las otras que hemos terminado Bueno, de vuelta a mi habitación Tengo un ratito aquí editando los videos Y ya se me ha sudado el maquillaje Así que me lo voy a retocar Capaz me arreglo el cabello Me voy a cambiar de ropa Eso sí Porque hoy es la game night Y ahí llegó un gato Uy, ahora todo mi cuarto se ve súper blanco Sí, me encanta Astetic Sí, ahora sí se ve asteticoso Bueno, me cambié Parece que yo voy a una fiesta A un bar, una cosa Me hice una cola Porque sentí que el cabello no lo tenía tan bonito Y miren ese cabello Se ve larguísimo Mi chaquetita Que tenía tiempo sin utilizarla El top que dice God's favorite Que es de Brett Rosset Y los mismos accesorios que tenía temprano Y pantalón Porque siempre que voy a casa Dejana Me pongo este pantalón Porque es cómodo Y me abriga Porque yo siempre tengo frío Y ya no es bueno venir a buscar ¿Qué emoción? Tiene que señalarlo bien a puta ¡Joder, mentira! Ok Se prende esta mierda No mueve el bingo ¿Eres mío? Soy la señora del bingo Bingo barato Se sale todo Se viene ¡Bingo! Se viene ¿Cómo va a ser Mr. Bingo? Este... ¿Cómo se gana? Primero cuatro esquinas Ok Ahorita ganan haciendo cuatro esquinas Las cuatro esquinas Oigan, pero en serio En serio La estrella que tripa Eso es cuando Es como un comodín Primera Pero no tiene letra O es que la escojo yo Solo dice trece No Escoge lo que voy a decir Ah, ya, es verdad Ah, es que dice bingo B trece O sea, los locos ni saben que es punándome No, pero es b de bingo O sea, lo de bingo, sí O sea, no hay más b B alta o b chica ¿Qué es? ¿Cuál fue el número? Son las esquinas B trece B trece ¿No tienes el micrófono en ese de karaoke? G sesenta G sesenta Ya está No tengo ni miedo Cincuenta y uno G cincuenta y uno Por si acaso Si dos personas tienen bingo al mismo tiempo Las personas que llevan bingo Miren menos ganan Como uno Ah, sí Veintinueve Y veintinueve Pero calmémonos Ay, esa sí tengo Al fin, marica Ya era hora Deme un segundo Que yo soy todo Luego, ahorita Cuarenta y dos N cuarenta y dos De once Nueve De dos Diecinueve Y diecinueve Bueno, tengo una línea, chicos Catorce 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 De dos De once Once ¡Qué belleza! Tienes que meteré espectaculares ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren pedir al público? ¿Cuál quiere 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 pedir al público? Treinta y dos ¡Los! Te faltan uno A mí también Te faltan uno Te faltan uno Aquí me han dejado Decretado que sale ¡Los 62! 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 ¡Los 63! Si te encuentras ahí sorpresa Oye, mi funda de Aldo, la agarraste para esto La engrapaste Ah, ok Igual la funda no se la puede llevar No, pero la próxima navidad Regalos y funda no Regalos y funda no Entonces Daniel va a coger una de ahí, random Que ustedes vieron ayer La dorada dice Dan Brett Tadá Muchas gracias Son detallitos chicos Tampoco espero un iPhone 15 Obviamente no va a haber un cargador Son premios chéveritos pues Y la fija es Halloween Que? Para la mierda Para las cremitas Es tan lindo Si no lo quieres me lo quedo yo pues Es para cremitas Es para cremitas Que le pongan las cremitas Marico para no se echar En un lugar Muestra Tengo una cremitas Esta mierda Oye Me lo quedo es mio Chao Me quedo, me gane un osito chicos Es un osito dispensador de cremitas Es mio Ya perdiste tus derechos Hay que no seguimos Y se ha vivido El último lugar No estaba grabando Oigan, esta gente no aplaude No se alegra por su regalo Como Hanna guardo los regalos Y sabe que hay en cada uno Marco le va a escoger algunos random ¿Cuál? Esa La blanca con robo negro La del super Tadá Que es? Pero es que todos son Un termo Hidratado Hidratado He escogido la funda mas grande No se que habrá adentro Que hay? Ay que lindo No Para cuando vayas a trabajar 14 14 14 Bingo Bingo Voy por 1 B12 No Bingo Nuestro momento mas humilde Es que se haya ido la luz Hay racionamiento Que silencio Recemos Me encanta que todos prendieron su flash Porque hay racionamiento Racionamiento Hay razonamiento Es de pensamiento Ok, me tengo que grabar creo que con el flash Porque esto esta oscurisimo Puedes manejar aunque tenga flash Lo pasé muy bien Bueno, buena noche ¿Tú como lo pasaste? Muy bien, increíble Demasiado divertido Lo mas bonito de esta noche fue la señorita que estaba repartiendo las pelotitas Que guapa que estaba Buenos días Llegamos al ultimo día del año Ay estoy demasiado emocionada Anoche dormí con la cola que me había hecho Y todavía estoy medio peinada Estoy utilizando la misma pijama de ayer porque yo no dejo ir la navidad Ya yo les dije Está demasiado cómoda Pero ahorita me voy a duchar Me voy a lavar el cabello y todo Porque nos acaba de invitar la mamá de Hanna a un almuerzo para despedir el año Y yo definitivamente hoy voy a comer demasiado rico Osea vamos a ir a comer ese sitio Luego mi mamá hizo Bueno ayer vieron que hicimos ayacas Pero también hizo asado negro Que es una comida típica navideña venezolana Que yo amo Especialmente el de mi mamá Osea yo no les puedo explicar lo rico que es ese asado Osea ya yo le dije que me anoten la receta y todo Porque yo tengo que aprender a hacerlo Ustedes saben que yo te estoy a cocinar Pero ese asado es una reliquia Y yo creo osea tengo entendido que ella hace la receta de mi abuela Entonces va a ser algo generacional me encanta Entonces vamos a comer demasiado rico allá acá con asado y todo Y luego voy a ir con la familia de Hanna Y ellos comen después de las 12 Entonces aquí vamos a cenar como una hora tipo 7-8 pm Y luego voy a comer en la madrugada la comida cotoriana Entonces hay que tener espacio hoy en el estomago Ando escuchando jazz de fondo Para animarme, para estar feliz Porque a veces a uno le dan bajones emocionales Yo no sé, yo no sé Creo que últimamente ando muy sensible También se me está acabando la regla No sé si tenga que ver con eso Pero siento que todo me afecta por mi Las palabras de la gente Las actitudes de la gente Y quiero aprender a no dejarme afectar tanto Por lo que no puedo controlar Estoy tratando de ponerme feliz Yo creo que voy a hacer un live después de ducharme Les hago update cuando haya escogido que ponerme para hoy Me imagino que voy a escoger dos outfits Uno para horita para ir a comer chill Y luego otro para la noche quizás más arreglado No tengo la menor idea de que me voy a poner Buenas, update de la vida Ya comimos demasiado rico Fuimos a la parrilla del ñato Hanna se pidió una milanesa que era inmensa Pero sabía súper buena Y yo me pedí unos ñoquis 4 quesos Que estaban demasiado ricos De mis ñoquis favoritos que me he comido hasta ahora El día está hermoso Siento que eso también me hace bastante feliz Ahorita estoy regresando a casita Me está llevando mi rata favorita La recogí un día de las calles en Nueva York Ya se me pasó la hora depresiva Ya me siento mejor Y tengo demasiado sueño O sea como bebé comí y quiero tomar una siesta Entonces creo que si lo voy a hacer Voy a ir a mi casita Prendo el televisor Pongo algo ahí Para quedarme dormida viendo algo Y así recargo energías para la noche Al final les mostré mi outfit Porque me puse cualquier cosa Salí corriendo Porque Hanna llegó rápido Entonces ni siquiera me había peinado Me peiné aquí en el carro Lo bueno es que se me secó el cabello bien Porque me peiné aquí Miren hasta traje mis cositas Porque yo siempre me hago mi rutina de cabello Mis productos En fin ese es el update que les quería hacer Voy a dormir en un ratito Buenas noches Miren que llego a casita Y hay dos gatitos Esperándome para tomar la siesta Se camufla entre los peluches Quiero tomar una siesta mi amor Sofiro tiene una mala maña de morder Desde que la conocí es así Pero ya la voy a acostumbrar a que no muerda Cleo también hay que acariciarla Está tomando el sol Qué linda de verdad Parecen peluches Bueno ya oficialmente me levanté Qué increíble Voy a descansar un ratito Saben que por muchos años he subestimado Lo chévere que es tener un televisor Y ahora que lo tengo Vale demasiado la pena O sea por supuesto No es una necesidad Pero sí es algo de comodidad En lo que cambié mi opinión Porque antes no pensaba así Creo que sí vale la pena invertir O sea lo increíble que ha sido estos últimos días Pasar todo el día trabajando Uy se afiró ese punto aquí Reina caótica Ya en un vlog anterior dijeron que eres una reina caótica Te amamos Bueno que pasar todo el día trabajando Y luego llegar a tu cuarto Acomodarte Y cómodamente acostarte Y solo ver al frente Una película Una serie Un video YouTube Es increíble De verdad que está demasiado increíble Y ahora puedo ver Puedo ver lo que está sucediendo Porque yo les había dicho en otro vlog Que me estoy quedando cada vez más ciega Y ya no podía ver los subtítulos en mi tabla O sea sí puedo verlos todavía Pero me tenía que poner la tablet Ya como a esta distancia O sea de verdad estoy muy ciega O sea por ejemplo ahorita Para que tengan una referencia Tengo la cámara a esta distancia Y no me estoy viendo para nada O sea no me veo No me detallo nada Entonces se podrán imaginar Se afiró reina Ella quiere tumbar el arbolito Niñas Calmaos Entonces bueno Con mi pijamita rosa Toda cómoda Me puse mi bandana de Hello Kitty Voy a hacer un maquillaje Para recibir el año nuevo Lo quiero recibir con la mejor de las energías Poniendo toda mi buena vibra De que este año va a ser increíble Y les deseo lo mismo A todos ustedes que están viendo este video Seguro para cuando vean este vlog Ya empezó el año Así que feliz año Espero que se hayan propuesto Un montón de metas Un montón de vainas increíbles Y que se les cumpla todo Lo vamos a hacer Y ya me está dando hambre Porque comimos demasiado rico Como les mostré en el almuerzo Y quedé bastante lleno Entonces estaba como que Ojalá si me dé hambre para la cena Porque la quiero disfrutar Y ya me está dando hambre Así que perfecto Y por supuesto les voy a mostrar Como queda el platito Porque estoy tan emocionada Ay, que rico Bueno, me voy a arreglar Les muestro cuando Ya esté maquillada Y para escoger Que me pongo Bueno, ahora sí Ya me hice maquillaje También me estilicé el cabello Tenía días sin estilizármelo Porque esta semana Fue la de envíos de Red Rose Y solo me levantaba directo A empacar cosas A hacer envíos y así Entonces me alegra sentirme Arregladita hoy Y de ropa Lo único Bueno, tengo dos cosas nuevas En mi closet Una es una chaqueta Pero no tengo muchas ganas De utilizarla hoy Y otra es un vestido Pero nunca me lo he probado Porque lo compré online Así que me lo voy a poner A ver qué opinamos Ok, este es el vestido Y está icónico Miren esa espalda Pero lo voy a dejar Por otro día Y otra ocasión Porque está demasiado increíble Pero no me da para nada La vibra de que voy a cenar A la casa de la abuela De mi novio Y vamos a estar jugando Juegos de mesa No, yo no sé cuándo Me voy a poner esto Wow, lo único malo Es que sí siento Que me queda un poquito grande Ah, creo que se ajusta Tiene estas tiritas Bueno, ya nos lo probamos juntos Ya sé que tengo este vestido Para alguna ocasión especial La cuestión es que Ahora tengo que buscar otra cosa Ok, yo tenía en mi cabeza Este blazer como opción Porque creo que solo lo he utilizado Una vez Entonces se puede sentir Como algo nuevo No tan repetitivo De mi closet Y lo combiné con una faldita Blanca abajo Y un top blanco Para que lo que resalte Sea el blazer Lo único que me preocupa Es si me da calor Porque creo que sí vamos a estar en aire Pero quién sabe Si en algún momento salimos al patio Pero igual se ve bien Lo que tengo abajo Sin el blazer Solo que no tan arreglado Porque es solo un top Y una falda Pero creo que sí puedo aguantar Porque me gusta bastante el look Ahora sí oficialmente lista Me puse un poquito de aceite En el cabello Para el frizz Para que se vea más brillosito Y les muestro con esta luz Cómo se ve el look Me siento cool Me siento linda Lista para recibir el año Y ya llegó una ratita Hola Ayer también estuve así Pero con zapatos Ayer con zapatos Verdes Porque a lo mejor Yo creo que en verde es mejor Se ve cool Me gusta demasiado tu look Estamos las dos de azul Solo que tú estás un azul más oscuro Y yo estoy clarito Yo estoy y voy a reunirme con el presidente Y tú estás Me voy para la playa Bueno A cenar Eso Soy una bebé Mi primer año nuevo en casita Deja todo lo malo en el 2023 La calle El hambre El pelaje El pelaje feo 2024 Amada En hogar Feliz Y caótica Firmó contrato Eso Y por eso ya andamos comiendo Nos esperaron para cenar todos juntos Buen provecho Cleo Hola Feliz año Salud Y prosperidad Esta es la belleza de mi plato navideño Primero tenemos el asado negro Que les dije que es riquísimo Ensalada de gallina Que tiene pollo La yaca Y el pan de jamón Demasiado bueno Que cosecha el que siembra abierto Cuando veo las preguntas Las preguntas Muchas gracias Muzie 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 ¿Saben qué? Creo que es la primera vez que blogueo aquí desde que pintamos la pared Y se ve tan limpia de fondo y tan blanquito Antes siempre salían las manchas que tenía en la pared como por un año ¡Feliz primero de enero! ¡Feliz año! ¡Feliz todo! Estoy demasiado emocionada por este nuevo año Tengo tantas metas, tantas cositas, especialmente un año de mucha salud Salud física, salud mental Y la mejor parte de haber tenido una cena navideña venezolana Es desayunar al día siguiente el asado dentro de la arepa ¡Qué bendición! O sea, es lo mejor que me puede pasar Les juro que me desperté emocionada por comer esto Es el asado negro de ayer, si no saben qué es el asado negro lo pueden googlear Tiene un montón de cosas Es una carne súper suavecita en la arepita y nada más ¡Belleza! ¡Mua! Buen provecho, lo voy a disfrutar con todas las ganas del mundo ¡No! 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 ¡Suscríbete!